Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice Señale el antónimo de acusar Acusar es señalar a alguien, ¿no? Señalar a alguien y asignarle la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de algo, generalmente de algo perjudicial Es decir, asignarle la culpa a alguien, por eso es acusar Bien, entonces vamos a buscar aquella alternativa que represente lo contrario Acusar es agravar, sí, ¿no? Porque acusar es culparte de algo y te estoy agravando entonces Sentenciar, no es sentenciar exactamente, pero al acusar a alguien estamos emitiendo una sentencia, ¿no? Inculcar, inculcar es pues atribuir Y en este caso sí, cuando yo te acuso te estoy atribuyendo la responsabilidad a algo Hostilizar Sí, la acusación es una actividad hostil Entonces sí, hostilizar va muy relacionado Disculpar Disculpar es perdonar, ¿no? Disculpar es olvidar, dejar pasar Entonces, es lo contrario a acusar, porque mientras que acusar significa señalar a alguien y hacerlo responsable de algo Atribuirle la culpa de algo, disculpar es más bien perdonar Entonces, en este caso, disculpar es el antónimo de acusar Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau